Tiburón Que perturban a los demás Pero el rey de los pulpos dice No se me vayan a ragar Tiburón, tiburón Hay sangre en el mar Tiburón, tiburón ¿Cuándo acabará? Tiburón, tiburón Hay guerra en el mar Tiburón, tiburón Tiburón Cuando uno se pone bravo El otro se echa pa' atrás Luego los otros comentan ¿Por qué se enojarán? Tiburón, tiburón Hay sangre en el mar Tiburón, tiburón ¿Cuándo acabará? Tiburón, tiburón Hay guerra en el mar Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Pelearán por una cosita Que a la larga se aclarará Pero otros furiosos protestan Por la lucha que se han de enfrentar Tiburón, tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, buen Tiburón, tiburón T profet iria la lucha Escherola T Si, ¡qué es slaer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!